... Comenzamos hoy en nuestro Café IT, hablamos de deporte, concretamente de una edición de una revista deportiva que lleva ya saliendo a la luz años y que yo sé muy bien el número de esta revista que a todo el mundo creo que se le está quedando, es el ejemplar 69, para eso está con nosotros Aitor Banda, buenas tardes. Lo de 69 se le está quedando a la gente en la cabeza. Sí, hay un poquito de cachondeo con amigos, la verdad que es un chiste fácil, pero bueno, la verdad que es importante que llevemos 69 meses interrumpidamente la revista Jugador 2 en la calle, cubriendo todo el deporte comarcal y seguimos creciendo. Oye, es complicado mantener una revista que es una iniciativa privada, tú de repente un día dijiste me gusta el deporte, voy a escribir de deporte local, voy a incorporar el deporte comarcal y voy a sacar una revista que abarque solo deporte. Es una apuesta arriesgada. Hombre, por supuesto, toda apuesta privada es arriesgada, sobre todo en los tiempos que corren. También la revista gratuita, Jugadores de Gratuita y se sustenta de la publicidad y hoy día la publicidad no vive sus mejores momentos. Pero bueno, el éxito que tiene sus páginas deportivas hace que siga cada mes estando en la calle y esperemos que siga así muchísimos años más. Vamos a cumplir ahora el mes que viene seis años en la calle y esperemos que sean seis más o doce más, como un poquito de marketing, que sea todo lo posible. Vamos a superar la barrera de los 70, por lo menos. Sí, sí, eso sí. Eso seguro, porque a día de hoy, por los contratos que hay publicitarios, los 70 se pasan de sobra seguro e incluso bastantes más. Bueno, sabemos que Jugador 12 es una revista deportiva que comenzó de ámbito local, pero ha ido un poquito abarcando ámbitos comarcales, para que también el deporte, no solamente el esteponero, sino también el de Marbella, San Pedro, Benavís… Sí, esas localidades lo pedían, requerían que nuestra presencia estuviera allí, porque empezamos en Estepona hace 69 meses. A los pocos meses Manilva nos llamó para cubrir también sus noticias. Y bueno, aquí, como hemos visto antes en la portada de este número, la ilusión por comenzar, empiezan las competiciones federadas, vamos a ir ahora a… bueno, ahora vemos lo de los premios. Lo de los premios, que vamos a pasar a los premios un momento, Luis, para que concretemos, porque eso fue que hace ya tú algunos añitos decidiste… Oye, ¿da a hacer algún toquecito especial? Esto fue la verdad que la idea de los premios no es que fuese una innovación mía, sino porque cada medio de comunicación hace una gala de premios, hace una gala de aniversario. Nosotros cuando llegamos al primer aniversario, cuando fue noviembre de 2009, decíamos, bueno, ¿qué hacemos para celebrar este primer año de Jugador 12? Me puse en contacto con algunos amigos periodistas y demás y todos teníamos la misma idea, que era hacer unos premios, en principio fue solo Estepona-Manilva, porque era lo que se cubría, y ahora se ha convertido en unos premios no solo comarcares, sino de toda la Costa del Sol, porque los premiados son desde Marbella, desde San Pedro, Benavís, Manilva, Estepona, son todos casares también hemos tenido como finca cortesina. Es decir, son unos premios ya que se han consolidado en esta va a ser su sexta edición, ahora empezamos con la fase de las propuestas, porque como decimos, ahí tú decides los finalistas, hay que entrar en Jugador12.es, no solo las entidades, sino también nuestros lectores, y ahí mandan sus preferidos, sus deportistas y sus entidades, que ellos consideran que deben ser nominados finalistas para esta edición 2014. Por lo tanto, ya estamos a punto de comenzar esa fase en la que vamos proponiendo. Lleva ya unos días, ahora ya las entidades van a estar enviando a sus deportistas y a sus entrenadores, y ahora el próximo 19 de noviembre se cerrará ese plazo, y ahí un jurado que lleva conmigo estas seis ediciones, será quien decida quién serán esos finalistas, y el día, el próximo 12 del 12, pues se celebrará esta sexta edición de los premios. El 12 del 12. El 12, 12 premios, premios Jugador12, es todo 12. Pero en este caso es en el 2014. Exacto. Ya hubo 12 del 12 del 12, ¿eh? Exacto, exacto. Lo recuerdo bien, lo recuerdo bien. Es buscar un poquito de marketing también, y son 12 premios, la revista Jugador12, quiero que la palabra 12 esté en todos lados. Es una revista para que todo el mundo que esté viéndonos, y oye, hay gente que quizás, oye, no le haya llegado a sus manos, no sabemos por qué, pero puede ser, ¿no? Bueno, puede ser, son 4.500 ejemplares que sacamos en papel, también en la página web tenemos una media de más de 10.000 visitas mensuales, entonces es cierto que puede ser que haya alguien, Estepona tiene 70.000 habitantes, por ponerte un ejemplo, entonces puede ser que en papel no llegue a todo el mundo, pero bueno, Jugador12 ya es bastante conocida, y el que esté en el mundo del deporte sí es cierto que la conoce. Sus puntos habituales, pues, está en casi todos lados. En todo lo que es ese ámbito municipal lo podemos encontrar. Sí, en cafetería, en restaurantes, en tiendas deportivas, en centros deportivos, en todo. La verdad que está en todos sitios, ya te digo, en Jugador12.es también se puede ver en digital. Ahora mismo sabes con el reparto de este número, de este mes, ¿no? Este fin de semana, el número 69, salió el viernes, y bueno, ahora siguen repartos, porque como te digo, son muchísimos ejemplares que hay que repartirlos por toda la comarca, y ya en sus puntos habituales lo pueden encontrar. En esta ocasión habéis querido elegir una portada, ¿y por qué ese título de esa portada? Pues, como te comentaba, ¿no? Ahora comienza este mes, ya casi todas las competiciones ya están en activo, ¿no? Todos los equipos federados ya están compitiendo, y la ilusión por comenzar de un niño yo creo que la portada es lo que refleja. Este chico que tenemos ahí, que encima es hijo de un gran deportista como ha sido Cazorla, pues ese niño es su primera temporada, entonces yo creo que esa cara que refleja al niño al comenzar esa temporada es lo que reflejan todas las entidades. Aquí lo vemos, ¿no? La cara del niño yo creo que esa felicidad es la que tenemos todos cuando comenzamos algo, pues como ahora empiezan las temporadas, pues es el titular perfecto para este mes. Es típico, ¿eh? Cuando empiezan pequeñitos que les quedan todas las camisetas grandes, que la ropa holgada y todos con la ilusión. Fíjate al compañero de atrás, ¿no? Que casi solo se le ven las manos. Pero es lo que te digo, no solo a los pequeños, yo creo que a todo deportista o a toda persona que comienza algo es el reflejo de esa cara, ¿no? De esa sonrisa de este mini-chorli, como yo le llamo. Y bueno, pues esperemos que a todos esos equipos que comienzan ahora pues le vaya una gran temporada. No solo en lo deportivo, sino también en lo económico, porque igual que he comentado con el compañero Antonio Mena, por ejemplo, el Estepona Fútbol Sala vuelve a aparecer el senior. A mí me gustaría, no solo como director de Jugador 12, sino pues también como aficionado al deporte, que todas esas entidades que tenemos por aquí, pues que cada temporada sigan esos equipos o más, que no reduzcan en plantillas, porque la verdad que es una lástima, ¿no? Que el deporte vaya para abajo en lugar de para arriba. Para arriba, tiene que ir para arriba. Oye, Aitor, además que vuestra revista abarca todos los deportes, no solamente los clásicos como son el fútbol o el baloncesto. Es más, este mes, mucha gente con... Claro, el nombre de la revista, Jugador 12, va directamente al fútbol porque es el aficionado, ¿no? Pero Jugador 12 no es solo fútbol. Y es más, este mes, el que coja la revista lo verá, porque creo que solo hay una página de fútbol. De 40 solo hay una página de fútbol. Tocamos todos los deportes. Este mes tenemos trail, que va a haber, fútbol, que es un deporte nuevo mezclado de golf y fútbol. Tenemos fútbol sala, baloncesto, pesca. Tenemos de todo. La verdad que Jugador 12 no es solo fútbol ni baloncesto. Es cierto que son los deportes que tienen mayor cobertura o son más mediáticos, pero porque también tienen mayor número de participantes. El fútbol, en la cantera del Estepona, creo que tienen 12 equipos. En el CAB Estepona, creo que son 15 también en conjunto. Entonces, son mayor cantidad de participantes, mayor cantidad de partidos, entonces tiene mayor cobertura. Pero sacamos todos los deportes. Todos los deportes, porque he visto ahí el kickboxing también. Kickboxing, que es el Gran Slam, que tuvimos hace poco. Ya te digo, tenemos todo, tenis, pádel. Pádel también es un deporte que ahora está en auge. Ciclismo, atletismo, todo. Oye, y yo antes comentaba al principio que es un poquito complicado hacer frente a cada mes a que salga esa revista al mercado, porque se nutre de la publicidad. Y que hubo algunos momentos en los que tú estuviste ahí dudando, pero siempre para adelante. Jugador 12 es una revista deportiva, pero es una entidad privada, es una empresa privada. Y como cualquier empresa privada, pasa por momentos malos. Y sobre todo en estos tiempos que, como te he dicho antes, la publicidad no pasa por sus mejores momentos. Es cierto que hubo los primeros años, pues nos costó muchísimo trabajo, pero no solo ya por la publicidad, sino también porque parecía que había gente que no le interesaba que saliese eso. Y las cosas son así. Y ellos, que lo están viendo, no tuve el apoyo que tuve que tener de algunas entidades o de algunas instituciones. Entonces, eso parecía que a ellos les picaba un poco. No sé por qué, la verdad, porque encima sacamos su deporte. Pero bueno, esos fueron unos años, la verdad, que bastante complicados los principios. Todos los principios son difíciles, pero eso nos ha ayudado a mejorar, a ser más fuertes y a estar a día de hoy a lo que es Jugador 12. ¿Ahora estáis en qué fase? Pues bueno, estamos en una fase normal. Pues la verdad que no somos, a lo mejor, el mayor medio de comunicación de España, por supuesto, porque somos comarcal. Y dentro de lo que somos, pues la verdad que nos va bien. Yo la verdad que firmaría, como te he dicho antes, seis años más como estamos hoy. Oye, además, Jugador 12 te ha dado la posibilidad también de conocer a muchos periodistas de la élite nacional. No, la verdad que Jugador 12, no solo a nivel personal me ayuda a seguir adelante, sino también a nivel profesional, la verdad que me está abriendo muchísimas puertas. Es cierto que estoy conociendo a muchísimos periodistas de élite nacional que posiblemente sin Jugador 12 no hubiese conseguido conocer. Sí es cierto que ahora la agenda es diferente a la de antes, pero bueno, seguimos siendo los mismos y sí es cierto que, bueno, sí te pueden ayudar en ciertos momentos, como por ejemplo en la gala. Tú has estado presente en varias de ellas. Y bueno, pues que salgan, que para deportistas de aquí locales, pues Manolo Lama, Paco González, Manu Carreño, gente así, Pedrerol o Antonio Esteba, diga sus nombres, es decir, gente que tú estás viendo todos los días en la tele presentando sus programas deportivos, veas que dicen tu nombre como nominado, pues yo creo, yo como deportista estaría encantado, pues seguro que a ellos también les pasa. Pues yo soy segura que también les pasa. Lo importante es que no perdamos la humildad, que sigamos con los pies en la tierra y con nuestro deporte local, porque esa es la esencia de Jugador 12. Jugador 12 seguirá siendo la revista de la zona, ¿no? Seguirá siendo, es verdad que hemos entrevistado a gente como Pedrito, Vicente del Bosque, Manolo Santana, hemos tenido entrevistas mediáticamente muy fuertes, pero Jugador 12 es local, Jugador 12 es el deporte amateur, y ese es el éxito y así seguirá siendo. Mucha gente nos dice que por qué no cobramos la revista, porque no, yo quiero que sea gratuita, porque yo lo que quiero es que llegue al mayor número posible de personas, que todo ese deporte siga teniendo esa cobertura que necesita, no digo que los demás no se la den, pero yo creo que la que damos es la que necesita, y así seguirá siendo. Sobre todo la humildad es lo que te va a hacer seguir creciendo y seguir siendo más grande, pero siempre con humildad. Con humildad, esa es la palabra, 69 ya meses en la calle, en la revista, el ejemplar ya está repartiéndose en estos días, desde el fin de semana, y vamos por el número 70 ya, ya vamos planificando. No, ya es que el 69 ya ha salido, este fin de semana, y en próximas semanas saldrá el número 70, que ya en ese 70 ya conoceremos quiénes son los nominados finalistas para esta sexta edición de los Premios Jugador 12. No hay nadie ahí que podamos decir de los que se baraja. No es que no haya nadie, te voy a decir el por qué, porque es que ahora hace tres días se ha abierto el plazo de propuestas, ahora nos están llegando muchísimas, muchísimas propuestas, la verdad que agradezco desde aquí una vez más a todos los lectores y a todas las entidades por participar, porque cada año me sorprende más, el año pasado tuvimos más de 10.000 votos válidos, en total unos casi 15.000 votos, y es decir, 10.000 válidos, la verdad que eso en 12 días, yo para mí es un lujo, de que esa respuesta para mí me hace todavía creer más en ese proyecto, que ya es una realidad, como dice mi gran amigo Pepe López. Bueno, que ya es una realidad Pepe López, bueno Pepe López, que tendría que decir mucho de él, porque vamos, es un personaje dentro del mundo del deporte y cómo ha luchado por el deporte en Estepona. Yo te soy sincero que a mí me encantaría que hubiese mucho más Pepe López, aquí no solo en Estepona, sino en toda España, porque la verdad que el deporte crecería mucho más. Oye Aitor, entonces cuando ya salgan todas esas propuestas deportivas, al menos, y tengamos enfilado a los que van a ir en cada categoría, vendrás a contármelo aquí a Cafeite, para que adelantemos algo, para que la gente ya vaya conociendo por dónde van los tiros, ¿no? Este programa es un habitual, también en los premios, y por supuesto que seguiremos viniendo aquí las veces que nos llaméis, y por supuesto traeremos a esos nominados finalistas, hablaremos de los premios, y ya el post también intentaremos que algunos de esos premiados estén aquí también, para que ellos sean protagonistas. Que nos tenemos un cafelito, con ellos, un té, lo que cada uno quiera. Bueno, pues Aitor, gracias por acompañarnos. A ti por llamarnos. Suerte, y que se, bueno, el número 69 volará, ha hablado tanto que es que no he podido traer, porque justo... Ya te lo han quitado en las escaleras. Al entrar ya no han quitado lo que traíamos, así que... Oye, vea que dame la revista, que la tenéis ahí en la pantalla, yo me la quedo aquí en mano. Venga, pues hasta otra ocasión, Aitor. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a ver una información que nos preparan desde redacción, y volvemos con otros temas aquí enseguida. No se marchen.